¡Ey! ¡Ey, Necta! Está bravo, mira lo que está hablando de vos. Yo que voy afuera a sacar el machete. Velo. Mira lo que está hablando de vos. Que ya das lástima, dice, que andas hablando... ¿Cómo es? Andas hablando solo. Que algo se te ha pegado de la loca, dice. Ya yo todo lo hablo por acá. Ajá. Pero va a andar bien lleno el viejo. Así como está bravo. ¿Cómo no le iba a contar suerte a aquel así? Te va a dar todavía esto lo que es rampado. Porque yo pensé que a 10 fue el viejo lleno. Acá. Ahí va hermano. ¿Ya lo quiere? Ya llenó la obera. Ya, ya. Va a botar la ramada. Va a botar la ramada. Chilipuca. Los lunes no trabajan los bolos. Está bueno que chupen sábado y... En la tarde y en la noche, va. Está un bebojo que le decían que roba el otro. Un grande burlo condenado. Vieron y no nos llegaron. Ah. El patrón. Y puso unos evangélicos. Vaya. Con la Biblia en la mano. Ah, la puchica. Mando llamar a los mejores. Porque el día es muerto. Los diálogos. Sí, no, pues sí. Es que los bolos son buenos para trabajar. Lo malo es que no llegan los lunes. Y los evangélicos a leer la Biblia se ponían. Y a discutir del evangelio entre ellos. Para que los vayas también. Ah, no, les dijo el patrón. No, váyanse. No, 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 papá. Que están hablando de papá, señores. Pues papá, respétale. Sí, no, pues sí, cabal. La hora de trabajo se respeta. Es una fienda grande también pegada a la... Un río dividida, la fienda nos lleva a Tragayo. Ajá. Ahí era el bejucu bueno que no se revienta. Joder. Joder, eh. Vamos para marronar que viernes en el río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Con la lucha villa? No, allí fue, aquí por el lado de la herradura. Ah, en la herradura. Y la vista de la vieja. ¿La lucha villa está viva todavía? No va. Ya murió. Con un marido creo que se llamaba. El marido de ella. Pero dicen que el primer regalo que le hizo es un carro nuevito del año. ¿Un carro nuevito? ¿Ella a él? No. ¿Él a ella? Él. Rancho Alegre. Rancho Alegre. Allá por las isletas. Ajá. ¿Hace cuántos años, don Cali? Sí. Se te hablaba el viejo vos. Sí, como allí llegaron a verla. Bueno, claro. Tenía billetes para que... Más o menos unos 40 años. ¿O más? Porque con los que casi tengo 30 años. Ah, pues ya hace más. Digamos 50 años atrás. Regalar un carro nuevo no era fácil. ¿Y ustedes andaban montados en un tractor? Sí, sí. El homenaje que le vamos a dar a Cali, que este tractor... Le vamos... Voy a comprar una pala para el hoyo y ahí que es enterrado. Ahí lo vamos a poner. ¿Con todo y tractor? Sí. Vaya, puya. No es que ya dijo el viejo que cuando se muera, ahí quiere morir sentado en ese... O sea, ahí lo... Que lo velen. Sentado en el tractor. Pero voy a contar la bola y... Todavía no lo ha quitado, mira. ¿Qué le puso? ¿El 7 macho? No, soy católico, no voy a mesa. Ah, soy católico, pero... ¿El 7 macho? ¿El 7 macho? ¿Pero no voy a mesa? ¿No lo han quitado? No, lo han quitado. En respeto a Marco Sierra. No, porque un hermano de la niña es tuya. Ya lo querían mandar a quitar. A donde estaba vivo, el pequeño. Me hacía que lo quitaron por la... Y el pecado, decía. Marcos. Ya, pues la secretaria. Nadie cumple en esta vida, no. Hoy. Hoy, castilla. ¿Qué te cae que te cae que te cae que te cae que te cae? Plátano frito. Plátano frito. No, lo quieren al viejo, mire. Le tienen comidita hecha. Y este viejo nada que ver. Ni el cuñado le trae comida al viejo. Ni siquiera... Don Milton le trae nada de por allá, por el tenteral. Un zapote. Y el suegro quiere ser suegro. Imagínense ni por qué es el suegro. Ey, don Milton. ¿Este es suegro de este viejo, pues? Quiere ser. ¿Quiere ser suegro? Él no quiere. Él no quiere. No, hombre. Qué barbaridad, hombre. Ni siquiera el suegro le trae un par de tomates, un par de zapotes. Ahorita mejor ya quédate con la vaca, po. ¿No te acerques aquí? Necta le digo que no se acerque por aquí, porque... Dije el viejo que trabaja mejor solo. Necta cuando se muera, igual a la chiva que hay. Oye, Necta. A la peliquera de limón te van a ir a tirar, mira. Oiga, Calín, oiga, oiga. Solo por joder, mira, Calín. Amarilla le llama a la vaca. Pero la vaca bien, entiéndese, Calín. Amarilla. ¿Y cuál es la vaca amarilla, pues? Ya lo pronto. Tiene que agarrar el toro, una chiva, una vaca. Ajá. Y él solo vi que anda en caramelo con la mano y la gema. Tiene aquí Chapulín que anda bien contento. Ah, es que esta es la amarilla. De color amarillo. Está contento, Chapulín. Hasta ganas de matar a la culebra tiene. Hasta ganas de matar a la culebra tiene. Oye, aquellos ya están peleando también, bo. Ey. Llévense bien, hombre. No se están peleando ustedes tampoco. Puchica, mano. Ah, pues el viejo le va a ayudar, quizás. El Chepito. Ey, aquí ellos ya están peleando también, mira. Aquí solo de pelea. Aquí ellos puros palazos se van a agarrar. Chispotes de caca se van a tirar en la cara. Ajá, ajá, ajá. Coma el loro, dijo aquel. Lunes, algo alegre amanecido, bo. Ah, oílo, oílo. Están peleando pedrada ahí. Olo, ¿por qué no han venido los bolos? Ustedes están contentos. No vinieron los bolos a trabajar, mira. Aquí no están, el tío. Ahí el Chepito que viene. Cuando andan los bolos, son los que están construyendo allá, es lo que están pegando bloques. Los que están en la construcción, son los bolos. Toman desde sábado, que es día de pago, toman domingo, y hoy lunes amanecen bolos, gomas. Todavía siguen hoy y tal vez ya mañana vienen. Pero, y vienen aquí y ya siguen tomando, porque a tomar chicha vienen. Porque este viejo es de chicha. Este viejo es de chicha y les da una botella. Yo tengo remedio para los riñones. Va por eso, usted la tiene como remedio para los riñones, pero les da mucho, usted les dice, vaya, remedio para los riñones. Él les da una gran botellona. Ah, entonces ellos con esa botella y yo nada, se ponen borrachos. No, fíjate que acá me dolió. No, si es que estaba pegadora, pues. Si no, acá a ratito iba echando y a la... Acá a ratito. No, hombre, vienen llegando ya, güey. Ahí vienen llegando ahorita. Ahí vienen uno ya. Aquí ambos, a don Milton. Ahí vienen llegando los pueblos, ahí vienen llegando los pueblos. ¿Cómo van a trabajar? Hasta jaipas vienen. Ah, viene otro. Ahí viene otro, pues, sí. Otro, cuatro. Hoy viene uno nuevo, mira. Ah, hoy viene uno nuevo. Pero igual es de los mismos pueblos. De más chicha. ¿Aliste? La chicha, Cali. Y ya los que vienen son bolos también, hermano. ¿Ah? Todo es un bolos. Todo es un bolos. No, es que el viejo así para preparar la chicha, ahorita dice. Para la bomba, directiva. No las acaes ni ayer, porque está buena hoy. Hijo, amor, ya hoy está buena, güey. Está pegadora. No, qué, fíjate que no tenía boca, no. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Ahí está. Vemos en el próximo video. Ah, pues. Ah, pues, don Kalin. Ya no estamos bravos. Ya no estamos bravos. Ya no estamos bravos. Háganla. Gracias, amigo. Hagan el amor, no hagan la guerra. Hagan el amor. Qué bello, borraín. Qué bello. Qué bello. Qué bello. No, yo soy. No, yo soy. No, yo soy. No, yo soy. Amin.